Cumbia Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con esta cumbia, cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Andando cumbia, cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, este es la cumbia del sol Vamos a bailar Si, 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 si Anda Ae, timbalero, baila conmigo este son Tampoco el sol Ae, timbalero, baila conmigo este son Gracias por ver el video.